Che, Guardiola, ¿viste que el 14 de junio se vota de nuevo? Sí, dejá, ni me hablés, mirá. Encima, día domingo, con la fiaca que me da. Sí, sí, uno está acá toda la semana deslomándose en el trabajo. Por favor, sí. Pero ¿sabés cuál es la aposta para votar? Tendríamos que votar por celular. Ah, como en Elegido, el programa de Marley. Claro, como en Elegido, votamos por celular y di. ¡Gracias!